Me pareció sumamente interesante la mirada puesta desde ahí, y desde ahí también Fundación Abón atravesó algo que tiene que ver con el tema de que ni siquiera, ni siquiera tenemos conciencia las propias mujeres del chequeo de lo que significa una mamografía. Solamente 3 de cada 10 accedemos en formato anual, y no la tenemos como internalizada, y no solamente eso, sino las consecuencias que nos habitan a la hora, ¿tenemos miedo? ¿Nos acompañan algunos que otros prejuicios? ¿Nos cuidamos fuera y somos la última en cuidarnos dentro del contexto familiar? Bueno, por eso vamos a hablar justamente con la titular de Fundación Abón, con Ana Inés Álvarez. Hola Ana, ¿cómo estás? Sara y Tomás, te saluda aquí en Tercer Tiempo, y Larita Albiar. Hola, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes en este día. Para mí también. Bueno, qué interesante, ¿eh? Cómo atravesaron y cómo pusieron en agenda el tema. Primero desde el lugar de los datos, y segundo desde el lugar de lo cualitativo, y tercero desde el género, desde el replanteo que nos tenemos que hacer, Ana. Interesantísimo, ¿no? Parece ser que encima tenemos que dar explicaciones cuando estamos enfermas. Sí, bueno, esto que estabas presente y te escuchaba cuando me estabas presentando, creo que es lo que nos marca es una oportunidad de empezar a comunicar distinto cuando hablamos de cáncer de mamá. Porque hay que construir como los nuevos imaginarios, los nuevos sentidos comunes, ¿no? Y ver qué cosas, como venimos hablando y comunicando, dejamos fuera y tenemos que empezar a ser distintos. Tenemos que empezar a hablar de cáncer de mamá, que afecta a nosotros las mujeres, y no hablar de personas, para no dejar otras comunidades, ¿no? Fuera, el colectivo, atrás, digo, empezar como a tener esa, no es únicamente delicadeza, ese cuidado, esa mirada inclusiva, incluso en todo lo que hacemos y decimos. Y me gustó mucho lo que trajiste de las barreras, ¿no? Porque hay que empezar que no es que es una comunicación única la que tenemos que dar, tiene que ser una comunicación diversa, que incluya a todas las personas, que las interpele a todas las personas, tiene que ser una comunicación muy responsable, porque, como vos dijiste, tres de cada diez no reconocen a la mamografía como el método de detección temprana. Y en el cáncer de mamá es clave entender que la detección temprana es lo único que nos conecta con la otra palabra, que es la vida, ¿no? Con la posibilidad de curarnos. Entonces, hay que mirar como un arco iris, ¿no? Con muchos lentes este tema. Ana, ¿sigue estando como tabú el tema de cáncer de mamá? O sea, cáncer de mamá es sinónimo de muerte, cáncer de mamá es sinónimo de cabeza pelada, es sinónimo de me quedo sin una mamá, es sinónimo de no voy a tener más sexo, es sinónimo de encima tengo que sostener a la pareja que tengo al lado. Y sigue teniendo todos estos sinónimos. Y, ¿sabes qué? Yo creo que deberíamos entender que va a tener también tantas formas de entenderlo como personas sabemos. Lo que no tiene que haber dentro de esas imágenes que trajiste son las connotaciones negativas. Digo, hoy sí tenemos que trabajar mucho para dejar de asociar la muerte. Justamente porque tenemos la herramienta para llegar a tiempo, que es la mamografía. Entonces, hay que empezar a correr de esa palabra. Hay que empezar a correr de las mujeres únicamente completas cuando tienen las dos mamas. Digo, el otro día escuchaba un video donde alguien decía, soy felizmente imperfecta. Y yo, dejemos de hablar de eso, entendamos que va a haber distintas realidades. Creo que tiene que ver con esta mirada de la diversidad. Digo, el cáncer de mama detectado a tiempo es curable. Y hay muchas formas de atravesarlo. Nosotros tratamos mucho de acordarnos de la palabra lucha, ¿no? De batallarlo. Digo, esto tiene que ver con atravesarlo. Y tenemos que buscar la mejor salida para atravesarlo. Pero también tenemos que trabajar para que menos mujeres lo tengan que atravesar tan agresivamente. Tenemos que trabajar para que se sepa de que hay vida, hay sexo, hay todo esto que vos traés. No se termina. Lo que tenemos que hacer es empezar a quitar las connotaciones negativas para entender que a cada una nos va a tocar vivirlo de alguna manera. Que si nos toca acompañar, nos va a tocar acompañar de alguna manera. Pero siempre parados en un lado donde se puede, se puede llegar a tiempo, hay sobrevida. En ese punto creo que hay que construir nuevos sentidos comunes, Sara. Pero tenemos que trabajar activamente, mucho desde la comunicación. También leía, según la Organización Mundial de la Salud, dice que hoy, por ejemplo, un mastólogo está en los psico-oncólogos. Porque hay como una mirada multidisciplinaria cuando a una mujer, o un varón, atraviesa, me imagino, también un cáncer de próstata de pronto. Esta mirada hoy, si tendríamos que, no está escuchando alguien, lo queremos poner en un tuit, queremos tener una mirada constructiva en este sentido. ¿Cuáles serían dos o tres tips a la hora de acompañar a una amiga, a un pariente, a una pareja que se enteró en la semana que tiene cáncer de mama? Bueno, me viene perfecto tu pregunta y después cuando te la termine de contestarte voy a dejar algo para que vayan a ver y donde van a encontrar también más herramientas. La primera es no tenerle miedo a la palabra cáncer y preguntarnos qué nos pasa a nosotros con esa palabra, tal vez antes de poder acompañar a esa mujer o a esa persona que está atravesando un cáncer. Entonces veamos que el cáncer hoy tiene muchas posibilidades de ser curable y tenemos que tal vez ver qué nos pasa para manejarlo antes de poder sentarnos a hablar. No para negarlo, yo les puedo contar qué es lo que me pasa, pero primero tengo que trabajar un poquito hacia adentro, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿cómo estoy? ¿Qué me cuesta? ¿Cómo voy a ir? No porque tenga que ir fuerte, porque uno no tiene que negar las emociones, pero tiene que haberlas visto primero, ¿no? Haberse encontrado con ellas para decir, bueno, esto lo voy a manejar así, tal vez le voy a decir que estoy triste, pero probablemente te recomendaría poder llorar vos en soledad primero, antes de poder llorar delante de ella, que les ha pasado a muchas. Que esto esté, ¿no? Es decir, pucha, se me puso a llorar quien me venía con soledad o me venía con el mundo. Entonces, no lo dejemos de hacer, por supuesto, tal vez decirle, bueno, me voy a dar ese momento para hacerlo y tal vez no negar la conversación, no hagamos un cerco de silencio sobre la palabra cáncer. La segunda recomendación es que escuchen lo que la paciente quiere. Porque probablemente vamos con la lista de todo lo que tiene que hacer. A ver, yo haría todo eso desde mi zapato. ¿Cuáles son los zapatos de ella? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que me está pidiendo? ¿Cómo acompaño? No se acompaña como yo creo, se acompaña con lo que la otra persona necesita. Entonces, ahí creo que estas dos cosas de no negar la conversación, abrazar los sentimientos, por otro lado, preguntarle a ella qué quiere. ¿Por qué hay que acompañar procesos autónomos? Respetando porque está enferma, no está negada en su capacidad de poder decidir y sentir. Entonces, preguntémosle qué quiere. Eso es clave. Y hay muchas psicólogas, psicólogos que hoy están acompañando no solo a la paciente, sino al entorno. Y ayer, esto que les iba a decir, estamos lanzando una campaña que se llama TETATED, donde el tercer episodio se llama, es mano a mano, cómo acompañar. Y les va a dar muchas herramientas, algunas de estas que yo les compartí hoy. Larita, ¿querías preguntar algo? No, estoy escuchándola y la verdad que, nada, hacer un reconocimiento a la Fundación Abón, porque es pionera, porque ha puesto el tema en agenda y porque tiene un tratamiento muy humano hacia las personas, hasta las mujeres, que padecen este cáncer, este flagelo. Y por último, estamos hablando con Ana Inés Álvarez, titular de Fundación Abón. Algo sumamente interesante que también ustedes abordaron y la Organización Mundial de la Salud, hay algunos tópicos que están instalados como posverdad. El cáncer de mama, es porque te separaste, tuviste un dolor, no lo pudiste asumir. No hablás, te guardás todo y así infinidad de cosas. Es el círculo emocional. Andá a la biodecodificación y te dirán, sos una guerrera, vos vas a poder. Bueno, y así sucesivamente. ¿Qué hacemos con todo eso? Bueno, en principio, vuelvo a esto cuando uno dice, para esta enfermedad hay que atravesarla. Y hay algunas que la pueden, tal vez, atravesar peleándola como una luchadora, otra que tal vez necesite bajar y conectarse con ella y hacer alguna de esas... El tema es que hay tantas formas de atravesarlas como personas. Entonces, más que decirle a la otra persona todo esto como mensaje es reforzándole lo que tiene que ser cuando se está encontrando en un nuevo ser, está habitando una nueva forma, tratemos de ser muy conscientes al momento de transmitir un mensaje para acompañar, de no estar diciéndole cómo tiene que ser, generando nuevos estereotipos si quisiéramos, porque lo que tenemos que ver es cómo ella construye su atravesarlo con tranquilidad, con mucho apoyo, ¿sí? Porque uno tiene que estar ahí con el apoyo, pero también con mucha libertad. Porque a veces se sienten muy presionadas por todo esto que vos trajiste, que tenés que ser luchadora, guerrera, que te pasó, porque... Imaginémonos que ya está digiriendo él, tengo cáncer, me tengo que ocupar. Ya con eso tenés suficiente. Si vamos a decir algo, procuremos que sea, acá estoy, qué necesitas, cómo te acompaño. Exactamente. Una escucha atenta. Claro, si empezamos a cambiar esas formas, empezamos a escuchar que hay del otro lado, porque vamos a tener un rol muy importante, probablemente las primeras veces hace falta esos dos oídos extra, ¿no? Porque el baldazo de agua cayó, a ella le cayó mucho más, la mojó mucho más que vos, la sacudió mucho más. Entonces, bueno, ¿cómo aprendemos un rol que es muy difícil de evitar por las personas? Porque estamos muy acostumbrados a decirle a la otra persona lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer, cosa que me rompe muchísimo, Ya que estamos hablando de las lolas, las tetas. Hasta el plato me las tienen, lo que te tienen que decir. Bueno, es así, Ana. Usted me conoce y sabe que yo siempre soy transparente en el micrófono. Gracias por hacer lo que hace y reitero la felicitación acá de mi compa, Larita. Sí, gracias, Lara. Gracias, gracias, Sara, por el espacio. El compromiso, por favor. Gracias a ustedes. Ana Inés Álvarez en el Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer, el cáncer de mama, 3 de cada 10 mujeres solamente se hace a la mamografía. Qué número, ¿no? Porque con todas las campañas de comunicación y demás y de concientización que existen, sigue siendo muy bajo el número. Bajísimo, bajísimo. Gracias por estar acá.